¡Sacende! Al parecer en este episodio finalmente Shigarapo, All for One o como quieran llamarle, parece haber caído. Todos están despidiendo, también Shigaraki por ahí sale para hacer su último acto, entonces creo que sí, estamos ante el final de la batalla de Boku no Hero Academia y bueno, si acaso, si las cosas realmente terminan como parece que están terminando, a mi parecer solo le faltan como otros tres o cuatro capítulos, así que muy probablemente el manga va a terminar. Incluso antes que esta temporada del anime, lo cual es no sorpresivo porque creo que ya todos veíamos venir que estaba muy cerca, aunque yo sí pensé que este All for One iba a durar un poco más en combate y creo que solo aguantó un golpe, no fue la gran cosa. Terminó muy rápido la situación, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, el capítulo comienza observando cómo es que All for One menciona que se le hace muy extraño que su cuerpo no se esté regenerando en este momento, pero tal parece que está cayendo. Además, las cosas se ponen más complicadas para él debido a que la hostilidad de todos los héroes hace que él no pueda ubicar con claridad a Deku entre tantas personas. Mira, esto sí me parece un buen argumento porque obviamente entre tanto cúmulo de personas va a ser difícil ubicar a solamente una. Sí, y entiendo que si tienes sensación de peligro y te dice, hay peligro, pues sí te avisa que hay peligro, pero como de 300 personas. Exacto, dice, mira, hay peligro por todos. Exacto. Dice, todo lo que ves al horizonte es peligro. Pero bien, el hecho de que no se esté regenerando demuestra que All for One está bastante debilitado, además de que su estado mental no es para nada bueno, al punto de decir que no ha estado peor debido a la muerte de Yoichi. Por otra parte, es aquí donde se nos explica lo que está sucediendo, ya que según Deku recuerda que All Might le menciona que el One for All podía hacer explotar un cuerpo débil. Y en este caso, las nueve peculiaridades ya fueron transferidas directamente a All for One, por lo que como que lo están haciendo explotar debido a que su cuerpo ya no se encuentra en condiciones para contener al One for All. Y a ver, ¿saben qué? Yo también me hubiera gustado que hubiera una escena en la cual al llegar aquí o All for One utilizaran la peculiaridad del segundo, que era la que directamente iba a provocar un golpe de daño súper grande en All for One. Claramente sería difícil de resistir para cualquiera, pero creo que hubiera sido algo interesante. Tal vez incluso dárselo a Kirishima, que él aguantara el golpe o algo así, ya que Deku ya no puede porque está bastante débil. O sea, hubiera sido interesante de ver, o al menos para mí, pero bueno, así quedaron las cosas y no está tan mal. Sí, porque en este caso yo no lo tengo muy claro el por qué, por ejemplo, la regeneración ya no sirve. Sí. Si antes, por ejemplo, lo acabamos de ver con Star and Stripes en el anime, recibía rayos de azer, bombas atómicas y enseguida. O sea, sin importar el daño que recibiera, este no es que se acumule, sino que simplemente él se curaba y tenías que acabarlo de un solo golpe, esa era la línea. Una explicación buena habría sido, como dije, que le quitaran el Quirk de regeneración en algún momento o que se confirmara que lo perdió. Pero en ningún momento se dijo. Sí. Entonces, en este punto como que explican que por el daño que tiene, pues ya no se puede curar. Pero te digo que no me cuadra mucho esa parte. Este, pero bueno, bueno, digamos que ya se está muriendo el for one. Y es que ni siquiera se mencionan cosas como, por ejemplo, si Aizawa está actuando para evitar que su Quirk funcione y que esa sea la razón por la cual no puede regenerarse, pero realmente no se dice. Así que yo tampoco lo tomaría. No realmente, ¿no? Porque ha estado usando Quirks anteriormente y ahorita vamos a ver que usa más Quirks. Entonces, Aizawa no está haciendo nada. Aizawa está ahí nomás viendo. Sí, como dices, Aizawa. Sí, realmente creo que perdió su Quirk Aizawa sin un ojo, por lo que hemos visto, porque no lo ha usado. Y solo lo podía usar cuando estaba con Monoma cuando lo copiaba, pero ahora parece que no. Solo está ahí porque sí. O sea, Aizawa nomás fue para ver porque realmente está parado ahí a un lado del portal y dice, ah. Exacto. Y ya. Pero bien, seguimos con la devastación hacia All for One debido a que su cuerpo sigue desmoronándose y varios héroes dicen, bueno, pues ya acabó la pelea, ¿no? Ya vámonos para nuestras casas, ya vivimos todos y nada pasó. Aunque lamentablemente no va a ser tan sencillo o al menos All for One no quiere que sea así, ya que intenta mantener su cuerpo unido utilizando varias peculiaridades, diciendo que él es el rey demonio absoluto y que claramente por eso no puede morir sin haber cumplido nada y tiene que concretar su sueño. Bueno, ¿sabes? O sea, en este punto yo ya estoy como de villana de sí, cierto, o sea, hubiera cumplido una cosa o hubiera logrado una para que fuera permanente, pero pues no pasó realmente. Aunque bueno, si lo vemos de forma un poco metafórica, tal vez el One for All, que es el precio más grande que se pagó, va a desaparecer, pero a cambio de cumplir su objetivo que era destruir a All for One. Y no mató a All, mate. Y no mató a All, mate. De hecho, también, como termina las cosas, una vez más recalco qué patético este All for One, ¿no? O sea, no mató a nadie y Shigaraki mató a... bueno, a Shigaraki por lo menos no se le iban a meter ahí como pirañas todos, pero a All for One sí se le metió hasta a Mineta. Y no mató a nadie, es verdad, Mineta andaba ahí. Que al final de cuentas no hizo nada, yo creí que iba a ser algo épico, pero parece que no. Mira, no me quejo porque pudo haber matado a Hawks y yo ahí sí ya no le entro, eso ya no lo quería, pero este, no sé, hubiera sido bueno. Y me mataron a Gambito, ¿eh, Nex? Y lo soporté. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pero realmente creo que una de las cosas más problemáticas, al menos con la cuestión de All for One, es que todas las muertes que provocó fueron fuera de cámara, porque sabemos que mató a varios portadores del One for All, pero solo sabemos eso, no lo vimos. Y hay muchos personajes, nada, medio la queremos, pero tampoco es que la conociéramos mucho. La queremos porque Old Mike la quería, pero realmente no tenemos mucha relación con ella. Y de ahí, no acabó con nadie más que esas personas que no conocemos. Pues al final de cuentas, Overhaul fue el que se cargó a alguien importante, ¿no? Que ya fue... Exacto. O sea, Overhaul fue el único villano de Goku no Hero que realmente hizo un daño catastrófico, porque también Ser Night Eye fue un personaje que salió en el mismo arco y se murió del mismo arco, aunque era God, era God. Sí. Pero bien, debido al escenario tan catastrófico, All for One analiza que solamente debería de comenzar de nuevo, al igual que lo hizo con Shigaraki en su momento. En este punto, piensa en tal vez transferir el All for One hacia otra persona, ya sea alguien como Deku, y posteriormente controlar su cuerpo, para que así, bueno, pueda otra vez traspasar su mente hacia ese nuevo usuario. Pero lamentablemente, cuando se está acercando a Deku para transferir el All for One, aparece Kurohiri para protegerlo, o bueno, para ayudar en esta situación. Ante esta situación, Present Mike grita asustado, debido a que sabe lo que su amigo Shirakumo está a punto de hacer, por lo que este, volteando con su compañero, le menciona que realmente lo siente, pero debe de proteger a Shigaraki, razón por la cual abre un portal entre Deku y All for One. Al notar esta situación, Present Mike llora mientras ve a su amigo, mencionando que él siempre intenta proteger a aquellos que necesitan ayuda. Es ahí en donde Shirakumo, decidido, simplemente le dice a All for One que le devuelva a Shigaraki, ya que sus amigos lo están esperando. De esta manera, Kurohiri comienza a desaparecer, debido a que él fue el que terminó corriendo el terrible destino que Deku iba a tomar. Pero en ese momento, también aparece Bakugo. O sea, sabíamos que iban a aparecer la mayoría de personajes de la clase A, y aparece Bakugo para impulsar a Deku con una explosión, porque al parecer todavía puede levantarse. Aunque eso sí, Present Mike menciona que ya debería de estar en el hospital, pero pues no, no se hizo. De hecho, a final de cuentas, en este punto ya nada más falta Uraraka, ¿no? Sí. Pareciera que por el final de la historia, pues ya no va a aparecer, aunque, bueno, te voy a decir que el capítulo termina con un Deku en el cielo como cayendo, entonces puede ser que ahí salte Uraraka para salvarlo. Ah, claro. En la escena de caída. O sea, que se lance Uraraka para tomarlo y que no caiga en picada y se dañe. Exacto. Y ahí cerraríamos con toda la clase A contra All for One. Y bueno, lo de Bakugo regresando al campo de batalla, creo que era de esperarse. Yo sabía que lo iba a hacer. Bakugo MVP de la batalla podría ser, porque a ver, se cargó a All for One dos veces ya con esa. Sí, dos veces. O sea, es terrible porque realmente me acuerdo que yo estaba molesta con Bakugo y al final no, o sea, dije, Bakugo, muy bien, tú muy bien, Deku, tú muy mal. Así soy, así soy yo en este momento, lo siento. Sí, ya no sé a quién darle el puesto de número uno, ¿eh? Porque ahí Deku se tuvieron que ayudarle. No ganó ni una kill oficial, ¿eh? O sea, Deku no pudo concretar su batalla y encima al principio se equivocó. O sea, Deku lo hizo tan mal que cuando comenzó la batalla, él se equivocó. No fue al campo que le correspondía y lo mandaron con Uraraka. Posterior a eso, tuvo que viajar perdiendo el tiempo, no sé cuánto, hasta llegar a la batalla mientras todos sus compañeros estaban súper derrotados y súper heridos porque tuvieron que enfrentarse al villano final que no les correspondía. Y luego Deku llega y no quiere acabar con el villano final y todos se tienen que matar heridos porque ya han derrotado a sus villanos que sí les correspondían para ayudarlo. Yo nomás digo que yo estoy molesta con Deku, perdón. Si lo pones de esa perspectiva, sí, o sea, ¿qué hizo Deku en esta batalla? Aguantar un poco, ¿no? Aguantar. Ese sería su mayor logro. Sí. Pero, uff, bastante difícil lo de Deku. Mira, ya veo por qué Deku no dijo todo está bien porque yo estoy aquí, porque la verdad nada estaba bien. Y es que mira, hablando ahora de los MVP, te pongo a Bakugo. Bakugo cumplió su misión, la cual era formar un grupo de soporte contra Shigaraki para ayudar a Deku. Obviamente, como Deku no llegó, pues tuvieron que matarse ellos y de hecho ahí es donde casi muere Bakugo, que a muchos no les gustó que resurgiera. Pero bueno, él dio su vida prácticamente por enfrentar una misión que no le correspondía debido a que Deku no fue. Pero bueno, después de eso revive y se enfrenta a uno de los más grandes villanos que teníamos en el momento, el cual es el mismísimo All for One, al cual nadie lo podía detener. O sea, tomando en cuenta también que él es el que salva a All Might. O sea, él salva a All Might de una muerte segura y pública, lo cual habría sido catastrófico para toda la gente, pero lo salva. Después derrota a All for One niño, hasta bebé, y lo patea sin ninguna restricción. Deku seguramente lo hubiera, no sé, llevado con Eri para que lo salve o algo así, porque Deku está loco. Pero bueno, entonces, después de eso, que Bakugo tendría ya que ir al hospital y ver el atardecer de un universo agradecido con él, porque hizo todo lo posible, llega a ayudar a Deku en este punto. O sea, Bakugo ya se pudo quedar ahí y no había ningún problema. Sí, no hizo más que Deku, la verdad es que, pues no sé ustedes. Además, Deku por el que se mató por salvar y bla, 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 al final, pues también se murió. O sea, mira, Deku no salió bien. Sí, 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 yo, yo pongo top uno Bakugo, o sea, aunque les duela a los fans de Deku, el héroe número uno de esta guerra, pues es Bakugo. Sí, porque, o sea, con lo único que estoy ya en desacuerdo con Bakugo, tal vez fue por cómo revivió, pero realmente no tengo mucho problema y me impresiona lo que hizo. Él sí tuvo resultados. También Oshako. O sea, él sí le das el héroe número uno ahorita. Oshako hizo lo que tenía que hacer para que no cayeran todos en la guerra con los Twice, ¿no? Es verdad, o sea, creo que Uralaka también hizo un buen soporte, porque mira, a diferencia de Deku, mientras ella estaba luchando, hizo que todos se elevaran para que así dejaran de dañar a sus compañeros mientras ella intentaba evangelizar a Toga. O sea, no funcionó, pero hizo un plan de soporte, más o menos, para que dejaran de pelear los que estaban a su alrededor. No es por ser hater, pero yo sí siento que el hecho de que Horikoshi quiso representar esto del One for All, que es bonito, de que todos juntos derrotan al villano, al final le quitó méritos a Deku, a mi parecer, desde mi punto de vista. Algunos dirán, no, pero Deku, no sé qué. Sí, pero yo siento que le quitaste mucho mérito a Deku, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que logró él por cuenta propia? Ni salvó a Tenko Shimura, entonces, a menos de que luego en el próximo capítulo lo salve. Aparece ahorita un bebé. Pero a All for One tampoco lo derrotó él, bueno, ahorita ponle que el golpe se lo puedes dar a él, pero es porque todos están tanqueando ahí los héroes. Sí, de hecho, mi mayor problema como tal es con Deku, o sea, porque de ahí incluso con All for One, hubo muchos personajes que claramente no derrotaron a All for One, pero lucharon contra él y ayudaron a que se debilitara en cierta medida. Y no son el personaje principal, entonces ellos sí están bien con que simplemente hayan aportado con debilitar al villano, pero Deku no es un personaje más, es el prota. Y no tuvo un resultado, o sea, no tuvo nada. Si me dijeran, porque claro, si después van a decir como de, no, Deku es el héroe número uno, porque todo, gracias a él, todos pudimos derrotar a Chigaraki. No, no me la voy a creer, o sea, no le queda, pero bueno. Sí, porque todavía a él le regresó su fuerza, ¿no? Ahí con sus brazos por la tontería que había hecho. O sea, todos le estuvieron ayudando siempre. Está bien que no te quieras parecer a All Might, pero tampoco exageres, Deku, tampoco exageres. Entonces, bueno, opiniones, yo creo que cada quien va a opinar ahí lo suyo, ya dejen en los comentarios. Sí, sí, lo lamento, o sea, yo estoy molesta con Deku. Pero bien, para concretar toda esta situación, observamos cómo es que Bakugo nos explica cómo llegó hasta ahí. Y es que Todoroki le hizo una rampa de hielo para que subiera y fuese más rápido, y posteriormente le dice una frase que ahora yo le digo, Bakugo, ya lo hiciste, no te preocupes. Porque le menciona a Deku que tenga cuidado, o si no, lo va a superar. Y yo, ya lo superaste, Bakugo, tú no te preocupes, la verdad. Pero bueno, por otra parte, vemos cómo es que Deku se dirige hacia All for One, diciéndole que él no es un rey demonio absoluto o algo por el estilo. Ya que en realidad, muy en el fondo, es un hombre muy solitario. De esta manera, después de toda esta situación, pasamos con All for One, el cual nos comenta que al parecer con este último golpe de Deku, él transfirió como que las brasas de Yoichi o de todo el One for All hacia él una vez más, a ver que Deku sigue transfiriendo. Entonces, básicamente, para este punto ahora sí ya se transfirió al Yoichi original, toda su esencia, todo su ser. Pero ante esto, simplemente All for One menciona que no le importa nada, ya que él solo quiere ver la cara de su hermano Yoichi. Y vemos una vez más lo desesperado que está All for One en este punto. Como él lo menciona, mentalmente está destruido, ya no es el mismo All for One de siempre. De esta forma, observamos como Yoichi también empieza a hablar ya que al parecer se ha reconstruido dentro de All for One y comienza a decir que al parecer él no pudo llevar a su hermano por el camino correcto. Pero gracias a Midoriya, en este punto, pues ambos hermanos Shigaraki pueden descansar en paz juntos. Ante este comentario, All for One no está de acuerdo, ya que dice que no quiere despedirse de su hermano y que él siempre tiene que tenerlo a su lado. Parece ser que vemos la desesperación de All for One en este momento. Para que Yoichi comente que es hora de que All for One pague por todo lo que ha hecho y todas las personas a las que ha afectado. Y en este momento vemos el resurgir del One for All con todos los portadores e incluso el propio Shigaraki surgiendo desde las sombras. Los cuales se empiezan a atacar como desde adentro a All for One. Y vemos como Shigaraki también conecta como sus puños en contra de All for One mientras Deku lo hace desde afuera. Hasta que finalmente el vestigio de All for One desaparece completamente y los puños de Deku y de Shigaraki se juntan. Por lo que ellos comienzan a tener una pequeña conversación como a manera de despedida. En donde en un principio Shigaraki cuenta como es que regresó ya que si pensó que había desaparecido o que era su final totalmente. Pero dice que antes de desaparecer Nanashimura logró alcanzarlo y lo trajo de regreso. Además de que también por ahí se menciona a Kurohiri ya que al parecer él también tuvo algo que ver con este regreso de Shigaraki. Debido a que a final de cuentas el objetivo de Kurohiri siempre fue proteger a Shigaraki. Así que hasta en su último momento lo hizo y obviamente Shirakumo apoyaba un poco esta situación. Por otro lado regresando a la conversación Shigaraki menciona que a pesar de que se recuperó su cuerpo brevemente. A final de cuentas no logró destruir nada. Además de que también menciona que Deku tenía razón y él siempre fue un niño que estaba llorando. Así que bueno este es el mérito de Deku ¿no? Como que hacer entender a Shigaraki que si era un niño llorando después de todas las masacres que hizo. Y pues tampoco es que vaya a regresar. Pero bueno felicidades Deku por su logro. De esta manera vemos como Deku dice que él siguió luchando hasta el final. Porque además de que no podía perdonar por todo lo que hizo a Shigaraki. También él quería eliminar toda la tristeza. Así que bueno ese era su objetivo a final de cuentas. A lo que Shigaraki deja un último mensaje para Deku. Bueno o que lo transmita. Ya que menciona que si Spinner todavía sigue con vida le deje un último mensaje. Diciéndole que Tumura Shigaraki luchó para destruir hasta el final. A ver este mensaje tiene un poco de significado. Ya que hay que recordar que Spinner era de los mas leales hacia Shigaraki. Seguía mucho su ideología. Y él también quería seguir este mundo de bueno. Colapsar el mundo actual para generar uno nuevo. Debido a que hay que recordar que la ideología de Shigaraki es muy tipo Magneto. De que los mutantes sufren mucho. Entonces quería construir un nuevo mundo para los mutantes. O donde todos sean aceptados por igual. Entonces la destrucción era parte de lo que Spinner quería. Y bueno a final de cuentas pues Shigaraki siguió destruyendo hasta el último minuto. De esta manera tras este discurso. Ahora si parece ser que las cosas terminan definitivamente. Ya que volvemos a la realidad y observamos como el cuerpo de Shigaraki se está desvaneciendo. Mientras que también a la vez ha dejado de llover. Y el sol sale una vez más. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que como lo comenté antes. Este es un final muy al Boku no Hero. O sea no me imagino un revés o un giro de guión otra vez en este punto. Porque creo que ya este final es bastante satisfactorio. Desde el punto de vista heroico ¿no? De que acabas con el enemigo. El sol brilla ¿no? Todos los héroes están ahí. Como dije lo más que puede pasar ahora es que Deku empiece a caer. No hay ya nadie que lo pueda salvar. Y ya que Uraraka a tomarlo de las manos para que no caiga. Creo que con eso cerraríamos. En el próximo capítulo. Y honestamente si realmente el próximo capítulo le ponemos fin a todo esto. Vemos los resultados un poco de la guerra. Tal vez algunas pérdidas. Cómo está la nación. Pérdidas de tipos que no conocemos. Así va a ser. Exacto. A ver si no dicen que por ahí este Manuel Gott se fue ¿no? Porque ya no lo vi aparecer junto a Isago. Y me van a decir que ahora Manuel ya no está. Espero que no me... A ver con ese sí. O Fatgum. O Wash. Que se convirtió en florecita. No Fatgum por ahí andaba ¿no? No me acuerdo. Me acuerdo haberlo visto pero no estoy muy seguros. Pero bueno. A final de cuentas. Eso es lo que veríamos el próximo capítulo. Después vamos a ver que hacia qué rumbo se quiere Hori Koshi. Y relatarnos cómo los héroes fueron creciendo. A mí sí me gustaría verlos de adultos. Creo que sería algo bot. Bueno pero Deku ya no. Exacto. También ver el destino de Deku. Porque en este capítulo se confirma que lo poco de brasas que le quedaba. También lo lanzó en este último golpe. También por eso creo que la continuación de la batalla ya no tiene sentido. Sin Deku. Entonces. Vamos a ver si se mantiene el castigo hacia Deku. Que no sé ¿sabes? No creo que se quede. Yo creo que le van a dar algún poder. O van a decir. Oh desbloqueó su verdadero poder. Pues es que mira. Yo creería que Old Might se tuvo que haber. Es que yo. Esa era mi teoría. Que la braza de Old Might. Porque siempre ha sido medio extraña. Ajá. Y siempre he dado medio indicios de que. No sé. De algo raro. Creí que se iba a quedar con Deku. Pero no. Sí además ahorita justo se confirmó que los vestigios todavía seguían ahí. ¿No? Los portadores. Porque Nanashimura seguía activa. Fue la que trajo de regreso a Shigaraki. Y los demás aparecieron. Entonces puede ser que Old Might ya haya decidido regresar con Deku. Porque él merecía seguir siendo un héroe. Y pues así pase. O veamos a Deku realmente sin Quirk siendo héroe. Con todo lo que aprendió y sus habilidades. Ella también sería tipo Batman. Pues sí. Tipo Batman. Un poli. Vadas. Un poli. ¡Ah! Policías. Deku policía. Ya lo veo. No lo creo. Yo creo que sí termina como héroe número uno con Superfuerza. ¿No? Y vamos a ver. ¿Crees que se complete lo de los ships? Puede ser. Mira. El de Uraraka y Deku lo veo más probable. Porque creo que siempre ambos sean como que medio ahí teniendo. Sí. Tiraron. Y supongo que ese puede concretarse. O sea. Si vamos por el canon. Porque. Por cosas lógicas. Te digo. Yo creo que dos o tres capítulos. Ya me acordé del otro. Que ese sí es el best ship. Denki y Jiro. O sea. Eso. Joyita de la animación. Pues sí. También Momo y Todoroki. ¿No? De ahí. De ahí. Kirishima y Asido. Pues sí. Pero no sé si se concreten todos. O sea. Si hay posibilidades de que unos. Inicien su relación a partir de aquí. Probablemente sea. Deku y Uraraka. De. Denki. Jiro. Kirishima. Asido. O sea. Esos tienen posibilidades. Pero no van a ser todos. Pero bueno. Pues sí. Estamos a las puertas del final de Boku no Hero Academia. Tenía que llegar en algún momento y finalmente lo tenemos aquí. Dos o tres capítulos máximo creo. Sí. A lo mejor un capítulo largo al final para relatar todo lo que estamos diciendo. Que vaya a pasar con los héroes y demás. Y bueno. Que crezcamos y veamos a un. A un Asido de cabello rojo. Pues vamos a ver qué pasa. Y ahora sí. Nos despedimos. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no les da nada más. De dejarnos en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes del final? Respetuosamente. Por favor. Yo sé que va a haber debate. Pero bueno. Sean respetuosos. Y bueno. También pueden compartirlo con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós. Chao. 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 Chao.